Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian New York, botola surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian New York, botola surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Que puse mi reina como vela de disco Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Teteras, ay, perreando noche ovel y ranque Yo estaba al muco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Un cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio Caldea y escucha lengua propia Ahora es Cristian New York, botola surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian New York, botola surachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y pique, estoy llenando el chorica Piensa que tiene un chance Mami, chate, te la arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Ya tengo palabras que tú quieras Pero poco más Me dice que estás sola y llevo con velocidad Si tú estás llegando, entonces quédate aquí Mami, no pones la cara Es una maldición, ¿cómo iba a hacer? La tiene maría por ahí Dice que está de ahí, yo también la tengo maría Por la puerta aquí, ya deja mi cama Dice que se va, pero se queda mucho más Lo que yo le pido, entonces dime quién esté chula A mí no me mientes A mí no te va a seguir el güigo Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' la Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte el patisito, Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Te hable de lo que ahorita es la G Roy Si quieres pasar y le vente con Roy Baby, sabes que nunca falla como Kobe Ando con yo, ando con yo, ando con yo, yo, yo Indica flash Y no está ando con la lejos No olvides ninguna y yo me dejo Para trachar y comer No olvides nada es que ven con la lejos No olvides suscribes en mi canal No olvides ningún discord donde no perdeste Ay que salga los lejos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.